In the night, in the night, when it's dark, when it's dark, when it's dark, and you cannot see a thing. A thing. Ay, no sé cómo sigue esa canción que es súper conocida. No sé qué canción es. Lo que sí sé es que yo estoy muy tranqui. Ah, bueno. Que estoy muy, muy, muy seguro de todo. Que si miro para abajo veo la cuerda floja debajo de mis pies y más abajo el suelo sin una red de protección entre medio de ambos objetos. Yo estoy tranquilito, mirando para adelante, porque a mí me guía el señor. Y no, 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 no. No estoy hablando del que está ahí arriba. Estoy hablando del que tengo acá en el cocoro. Estoy hablando del gran, del único, del inigualable. ¡Marón! 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 ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Es gracioso porque según ese esquema de televisores es el que está acá abajo. Y decir que el un día el que está acá abajo es raro. Estoy abajo de ustedes dos al mismo tiempo. Increíble. ¿Cómo andan? Están combinados de negros hoy. Hoy no me puse negro, yo fallé. No, está bien contraste. Claro. Está bien, nos equilibramos. Tenemos el equilibrio del universo. Cuando vamos en el bosque de los desconocidos y estás vestido de negro no te encuentro. Yo necesito que estés vestido de blanco para poder agarrar tu mano. El tema es que no se me pierdan ustedes, porque si no cagamos todos. Pero ese es otro tema. Además, nos distraemos tan fácil que ni puedo hacer una tarea. Vengan, vengan chicos, es por acá. No, mirá esa libélula, boludo. No, los volví a perder estos pibes. No aprenden más. Sí, 100%. 100% funcionaría de esa manera. ¿Cómo estás, Manu, querido? Bien, bien. Muy bien. Contento de estar acá, como siempre. Hay mucha datita musical. Muchos temas nuevos, como el que estamos escuchando de banda. Los que la verdad me encantó. Sin señal. Me pareció muy lindo. Me gustó muchísimo. Y hay mucha data, por suerte, esta semana. Algo que me copa un montón. Y dentro de toda esa data, por ejemplo, salió el disco de Trueno. No sé si lo escucharon ya. Si le estuvieron. Hay mucha gente hablando de ese disco a nivel increíble. Yo todavía no lo escuché. Bueno, era un disco muy esperado. A mí la verdad me gustó bastante. En otro momento hablábamos más del disco, si quieren. Pero yo quería hablar de las guitarras que suenan en esta canción, que se llama Rain 2. Que es uno de los temas de acá del disco de Trueno. Porque hoy no voy a hablar de Trueno, sino que voy a hablar de la persona detrás de estas guitarras. Porque mucho podría pensar, ¿qué onda? ¿El Trueno aprendió a tocar la guitarra? ¿Está tocando la guitarra? No. Es otra persona. Y la persona que hizo las guitarras en este tema, en Rain 2, que aparece en el disco nuevo de Trueno, es uno de los productores de la nueva generación que está rompiendo todo. Sus canciones, es una cuenta, las canciones que tiene producidas que están en Spotify en total, suman 300 millones de reproducciones. Tranca. Tranca, tranca. Y un día... Un día dijo, quiero aprender a usar Ableton. Un día te hacen las guitarras del disco nuevo de Trueno. Otro día te meto unos teclados por ahí en unas sesiones de Bizarrap. Otro día está produciendo Alejandro Lerner. ¡Qué hermoso! Es así de híbrido este pibe, que se llama Lucas Renzo, y que tiene 28 años, tiene mucha, mucha data. Estudió música, tipo, es de La Plata, y estudió música, como les diga, en el Bellas Artes, estudió música en el Conservatorio Quilardo Girardi, estudió música en la Escuela de Música Contemporánea. O sea, la verdad que es una persona que tiene muchísima, muchísima data. Y me gustaría presentarlo hoy, contar un poco quién es, contar un poco cómo se metió en la música, y que lo empiecen a seguir y a prestar atención, porque la verdad que, como les digo, es un pibe que la está rompiendo toda, y que me parece que vale la pena conocerlo. Acá en esto no lo escuchaste. Así que si les parece, para empezar a saber quién es, vamos a escuchar un par de audios de Luca, de Renzo. Para saber un poco de esto, de dónde salió, cómo fue que se empezó a meter en la música, por qué, qué le gusta, qué está haciendo. Acá vamos. A ver. Mi primer acercamiento a la música se da desde bastante chico. Yo tenía 13 años y en el colegio tuve un accidente que me golpeé la cabeza muy fuerte. Entonces tuve que estar en cama tres semanas y no podía ver televisión, ni jugar videojuegos, ni nada, porque me mareaba. Entonces me trajeron un piano, que tenían ahí un teclado pequeño. Y desde ese día no paré. Todos los días ahí agarré y ya después, cuando me sentí mejor, empecé a estudiar. Y bueno, desde ese día fue como mágico que no paré de tocar, ni de aprender, ni de sacar cosas. Me parece como bastante... Epic comienzo de historia. Me parece bastante importante, como digo, porque uno dice, ah, sí, bueno, ¿cómo descubriste la música? Todos empezaron iguales. No, nada que ver, digo, cada persona tiene una historia muy particular. Y seguro si les preguntaste dirán, no, el disco que me regaló mi viejo una vez, qué tal cosa. O sea, el disco que, la canción que escuchó en la radio, no sé, me hizo tener ganas de hacer una guitarra. Hay mil historias distintas como personas. Entonces me parece importante porque eso de alguna forma nos termina marcando, digo, quiénes somos en algún punto, sin querer ponerme muy profundo. No, súper, súper. Y también eso, historias como personas, ¿viste? Muy, muy, muy loco. Igual, perdón, un segundo. Él se lleva la más épica de todas. Está muy bien. Si me siente la cabeza, no podía ver tele, no sé qué, me trajeron un piano y a partir de ahí la rompí toda. Es como, damn. 100% Está muy bueno, estoy de acuerdo. Pero es loco porque, por ejemplo, Renzo en un momento estaba, formaba parte de una banda de música para chicos más teen, por así decirlo, que le iba bastante bien, bastante popular, pero nada, como que dio un giro de 360 y empezó a meterse más, no sé, digo, a trabajar en la opción urbana, a trabajar estos músicos consagrados como Lerner, por ejemplo, con Bizarrap. Y lo interesante es que por ahí uno escucha una producción, o por ejemplo esto, ¿no? Digo, uno escucha esto, un tema de trueno que la está rompiendo toda, al pie, cada video que sube tiene millones y millones de reproducciones y escucha una guitarra y por ahí no tiene idea de dónde sale esa guitarra. No, hoy. O escucho en la sesión una base de Bizarrap y dice, ah, mirá, no sé, las baterías estas, qué sé yo. Y detrás muchas veces de esas cosas hay otras personas que son otros músicos también talentosísimos y que por ahí uno no los llega a conocer nunca. Y creo que vale la pena como ir desarmando esas canciones o esas historias para conocer, como decimos siempre, las personas que están atrás porque muchas veces son tan o hasta más interesantes que los otros, que los que conocemos. Así que me parece importante. Así que bueno, como decíamos acá, Red Soluca es un pibe súper híbrido que trabajó con Detodes, así que le pregunté eso, qué pensaba que tenía él en particular, por qué podía, lo llamaban esto, Alejandro Lerner, lo llamaba Bizarrap, lo llamaba Trueno, y esto fue lo que me respondió. Me gusta mucho escuchar al artista, ver qué tiene para decir y tratar de ser un medium entre lo que el artista quiere y el producto final. Entenderlo, escucharlo, trabajar con él codo a codo, uno es como un acompañante de ellos. Y siempre me gustó mucho la música, siempre desde muy chico escuché mucha música. Mi papá era saxofonista de una banda de jazz, a mí me gustaba el rock y el pop, después crecí con el rock nacional. Ahora, por ejemplo, estoy escuchando música más K-pop, más música que viene de Asia. Y yo creo que el productor musical siempre tiene que estar nutriéndose de lo que pasa en cualquier parte, de cualquier parte del mundo y escuchando mucha música para, en esas funciones, traer cosas nuevas. Me parece fundamental. Re de acuerdo. Dijo K-pop y se me perdieron todas las alarmas. Cuando lo entrevisté y me dijo eso, dije, uy, cuando Buhi escuche esto, a este pibe le va a quedar muy, muy bien. Grande, Renzo. Cuando quieras nos juntamos a ver videos de BTS. Necesito amigos que vean videos de BTS conmigo. Pero bueno, la verdad es que, no sé, una charla que estuve teniendo con varias personas por distintos motivos esta semana y que me gusta mucho la actitud que tiene, la apertura musical que tiene Renzo, que, digo esto, el pibe no está encasillado. Antes siempre era como, bueno, haces rock, haces hip hop, haces pop, lo que sea. Y ahora las nuevas generaciones, por suerte, nada, digo, no es que haces un género, digo, haces música y por ahí un día tenés ganas de hacer algo con una base rock o con una banda de rock y otro día tenés ganas de meter unos synths y otro día tenés ganas de meter unos beats de trap. Y los artistas nuevos... A veces ya suela de ser de un palo, ¿viste? Eso. Yo solo hago esto, yo solo escucho eso. Porque digo, también más allá de los artistas es un cambio que empieza también con el público, ¿no? De una. Y que realmente lo venimos diciendo hace un tiempo y por eso también funcionan festivales como Lollapalus y demás. Realmente si yo veo a Metallica y después veo a Kendrick Lamar, decime dónde compro ya ese ticket, ¿entendés? Donde antes era como, no, Metallica, ¿y qué? No, no. Y hoy en día es como, no, sí, por favor, Metallica, Kendrick Lamar y después... Lari Esposito. Ariana Grande, Lari Esposito y yo me vuelvo loco, ¿entendés? Y también te quería decir antes cuando estás escuchando esto, es, tiene como, parece tener todas las cualidades de un buen productor, ¿no? Como que escucha toda la música que hay que escuchar, le gusta estar cerca de los artistas y no, tipo, va a decir, mandame algo, tipo, o sea, como es que se involucra. No sé si sumo o no, pero viene de una familia con un padre músico también, entonces como chavón abierto musicalmente. Sí, me gusta, 100% acuerdo, Tommy, me gusta también esta idea que él tira como el productor como un medium, ¿no? Un medium entre el artista, bueno, él también es un artista, pero yo digo, entre el músico con el que labura y la obra final y él que está ahí en el medio como tratando de que todo llegue a buen puerto, ¿no? Que en fin y al cabo es como el laburo del buen productor. Pero bueno, otra de las cosas que les dije es que él estaba detrás de algunas sesiones del Visarap, así que le pregunté un poco eso, cuál era su opinión del Visa, cómo era trabajar con él y qué era exactamente lo que hacía, por qué lo había llamado para trabajar con él. Para mí trabajar con Visarap es algo increíble, es una experiencia, siempre es un desafío. Cada una de las canciones de la Session tiene particularidades que hay que tratar siempre de manera distinta y siempre estar para aportar Visarap es el pibe más creativo que yo conozco. Es increíble, es increíble la cantidad de ideas que tiene y yo siempre trato de apoyar eso. Le mando guitarras, le mando piano, le mando sonidos, ideas que tengo y él muchas veces me va diciendo que sí, que no, me va descartando. Me va pidiendo que su sonido vaya por tal lugar o tal otro y acompañarlo para mí es increíble. Yo creo que es sin duda uno de los artistas más importantes de la música latina. Bueno, ahí lo escuchábamos esto, ¿no? Imagínate, ¿no? De repente, tipo, Visarap tirándote, no, che, mirá estos teclados, metelos más para este lado, ah, bueno, sí, está bien. Digo, y después sale en una sesión que escucha a 40 millones de personas. O como mismo la de Tureno, que es una de las sesiones de freestyle más escuchadas del mundo. Es tremenda. Algo que me comentó también, que me pareció súper interesante, es que toda esta nueva generación de productores, que están, por ejemplo, él, están los pies de Neuwenarte, Oniria, Yesan, un montón de los que han hablado acá en esto, ¿no lo escuchaste? ¿En qué mierda es esto? A lo largo, cuando hablamos de, no sé, por ejemplo, los discos de Duki, de DCA, de Nicky Nicole, inclusive, todos se llevan bien entre ellos. Es como él me decía, no, bueno, por ejemplo, no sé, me llama, me llama de Oniria y me dice, che, no se usa, es que me faltan unas guitarras, para esto sí, tomá las guitarras. Y un día yo llamo a otro, che, necesito unas batas o necesito que me ajusten a la producción, toque este tema, ¿qué te parece? Como que hay como una camaradería en general entre los productores, que se terminan pasando, digo, data, música, artistas, trabajo con artistas, y que, nada, me parece que eso, como que hay toda una nueva generación de gente prendida. No sé hasta cuándo va a durar, ¿no? Ojalá dure más tiempo. Por eso, siendo totalmente sincero, porque me parece que se está armando como el nuevo bastión de productores resarpados de Argentina. Sí. Y si querés entrar a ese bastión, te queda poco tiempo, porque, como si, no digo por estos pibes en particular, todos parecen ser unos divinos, todos son hipertalentosos, estoy seguro que van a ser, que son posta el comienzo de toda una nueva era musical argentina, que recontra, espero ver y seguir consumiendo, pero también va a pasar que cambios generacionales, ¿no? Y que en un momento va a venir otra escuela que va a querer empezar, y es como el momento para pertenecer a esta escuela, tipo, las puertas se están cerrando ya, Niri, tipo. Es como, eso lo siento, a la vez no me parece ni mal ni bien, y súper mega, eh, quiero decir orgulloso, pero en realidad es como entusiasmado, de que existan todos estos monstruitos, ¿viste? De que existan todos estos productores que, que además tengan, como vos bien decís, como el networking entre ellos, y hace que todo crezca más y más zarpado de una manera muy grosa. Sí, a mí me parece que está buenísimo ver cómo cada vez más voces jóvenes están tomando un poder importante en lo que es la industria nacional, que porque es algo que hace 10, 20, 30 años era imposible que suceda, se seguían repitiendo los mismos cinco nombres, dando vueltas, y cada vez se ponían más viejos y más vetustos, y de repente ahora tenemos una puerta abierta a que pibes de entre 17 a 30 y largo se estén produciendo un montón de música que se escuchaba a lo largo de todo el continente, y que es como la mejor manera de exportar la cultura argentina, ¿no? Digo, como vos decís, Bizarraz sube un video y se llena de billones de reproducciones a lo largo del mundo, y eso es lo que se hizo acá, con un pibe que es un copado, y es un capo, y se puso a producir, y empezó a lanzar, y cada vez se va perfeccionando más. Me parece que hay como una linda escuela que se está armando, y que dentro de dos, tres, cinco años va a ser todavía mucho más profesional, mucho más fructífera, mucho más grande, mucho más linda de ver. Y van a estar todos en Lambos, bitch. Y ahí vamos a sacar el arcón de los recuerdos de esto, no lo escuchaste para decir, ah, pero antes estuvieron acá, lo estuvimos a todos. Y algo importante para... Ahora que nos niegan la nota, acordate que cuando... Claro, no te olvides. Algo importante para cerrar, es que todos estos pibes también son independientes, y algunos que terminaron estando, no sé, que estaron con una discográfica ahora por distribución, fueron porque la pegaron tanto que las discográficas las fueron a buscar, no fue al revés, no fue que se volvieron conocidos por estar en discográficas como era en otro momento. Digo, como que las reglas del juego, hace un tiempo ya se dieron vuelta totalmente, entonces me parece que, digo, que cuando hay mucha gente que está diciendo no, que no hay más rock, que no hay más música argentina, que todo es una porquería, me parece, digo, como que hay que abrir los ojos, y los oídos sobre todo, y prestar atención a estas nuevas generaciones que están haciendo cosas buenas y de calidad, buena música, que después te puede gustar o no, obvio, eso es totalmente relativo y subjetivo, pero por lo menos sí estar dispuesto a poner el oído. Así que nada, esto fue como la historia de hoy, en esto no lo escuchaste. Banco, viernes a viernes, es como todo lo que dice Manu, es como palabra, sí, re, firmo, voy, con los ojos cerrados. Así que gracias Manu por todas estas cosas hermosas. A ustedes chicos, un placer, como siempre. Nos vemos la próxima. Nos vemos la semana que viene, amigos. Manuel Buscalia, vayan a buscarlo. Hashtag esto no lo escuchaste. También pueden usar hashtag para pedirle, podés traer a Elion más, que seguro de Manu lo pasa.